Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver el enfoque lógico de la Inteligencia Artificial Bueno, pues hoy llegamos al último de los enfoques, de los tres grandes enfoques de los que hemos estado hablando hasta ahora Hemos visto ya la búsqueda en grafos, también el tratamiento del centro número con la probabilidad y hoy por último vamos a ver el tratamiento del enfoque lógico el tratamiento de la Inteligencia Artificial mediante la lógica Recordamos que en el primer vídeo, en los primeros vídeos decíamos que los agentes de la Inteligencia Artificial eran agentes racionales que razonaban, que no nos interesaba solo el enfoque humano sino que lo que nos interesaba era aquellas formas, aquellos métodos que tienen que ver con las formas correctas, las formas óptimas, las formas ideales de resolver los problemas, entonces, bueno, pues llegamos al mundo de la lógica ha tenido un peso muy grande dentro de la Inteligencia Artificial y, bueno, desde sus orígenes y entonces, bueno, vamos a ver las diferentes técnicas primero vamos a ver las diferentes lógicas y luego las diferentes técnicas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sin más, pasamos a verlas El primer paso va a ser, pues, bueno, lo de siempre vamos a definir lo que es la lógica y las diferentes lógicas que existen desde las más sencillas, como la lógica de proposiciones, la proposicional hasta las más complejas, ¿no? Bien deciros que normalmente dentro del mundo de la Inteligencia Artificial se usa sobre todo, sobre todo, la lógica de proposicional y la lógica de primer orden El resto de lógicas, la modal, temporal, difusa e incluso otras más bueno, pues tienen un peso, aunque tienen, por ejemplo, la lógica difusa sí que tiene un peso, ahora ya un poquito menos, bastante grande pero, bueno, no se suelen utilizar tanto simplemente lo veremos luego porque las lógicas, a la hora de tratarlas con los ordenadores, lo que nos pasa siempre que son problemas, nos lleva a problemas intratables, ¿no? Problemas muy complejos, como suelen muchos recursos problemas de orden exponencial Entonces, bueno, hay diferentes enfoques algunos utilizan la lógica proposicional unos que utilizan lógica de primer orden otros que utilizan un subconjunto de la lógica de primer orden algunos que utilizan lógicas que están entre la proposicional y la primer orden en fin, hay un poco, mucha variedad, mejor dicho, en todo esto Luego, bueno, pues hay otra ya os digo que existe otro sobre todo en el tratamiento de la incertidumbre en el tratamiento de ciertos problemas bueno, pues por ejemplo, hay que tener en cuenta el tiempo pues utilizada temporal hay otras lógicas de superior una de ellas es la lógica modal y bueno, pues sobre todo, bueno, la lógica difusa entonces ya lo veremos esto es un poco repasado que vimos la otra vez luego, bueno, pues simplemente comentar que iremos viendo el resto los algoritmos que encajan dentro del resto de del resto de áreas representación de conocimiento planificación, aprendizaje y tratamiento lógico del lenguaje ¿de acuerdo? entonces, bueno, sin más vamos a ello, ¿de acuerdo? vamos a empezar por la lógica proposicional que es la más sencilla la más antigua, además bueno, para definirla primero lo que vamos a hacer es definirla no voy a entrar hoy mucho en detalle simplemente para que se sepa lo diferente en que se divide en que consiste la lógica para que os vayan sonando ciertos conceptos entonces, bueno hay que definirla y se define mediante una sintaxis y una semántica ¿de acuerdo? lo más destacado de esto son las tablas de verdad en el cual, bueno pues las proposiciones en definitiva son afirmaciones en las cuales, pues a cada afirmación se le puede decir pues es verdad o es mentira ya está entonces, bueno pues si tenemos un conjunto de afirmaciones pues podemos hacer un momento todas las tablas de verdad para ver si si el conjunto de afirmaciones son verdad o no son verdad etcétera ¿vale? en base a ese conjunto de afirmaciones vamos a poder establecer una base de conocimiento en definitiva es una especie de base de datos en la cual vamos a tener un montón de afirmaciones en las que según lo que en el mundo en el que vivimos pues vamos a ver si es verdad mentira etcétera a partir de ahí bueno, pues podemos hacer inferencia lógica proposicional acordaros que dije que dentro del mundo del razonamiento existe el razonamiento inductivo deductivo etcétera bueno, pues eso se ve que el razonamiento realmente tiene que ver con el razonamiento deductivo es decir, deducir nuevas nuevas proposiciones a partir de las anteriores inferencia lógica proposicional luego hay una serie de conceptos como dije al principio que si no si no controlas bien si no sabes bien es difícil es difícil en un momento dado saber de lo que se está hablando saber porque se utiliza mucho y además aunque no son demasiado complicados pero que si que hay que conocer bien que son la equivalencia la validez y la satisfacibilidad es el último palabra complicado satisfacibilidad ¿vale? tienen mucha importancia sobre todo porque en el mundo de la lógica pasa igual que con el resto de en el resto de pasa igual que en el resto de algoritmos que hemos visto es decir normalmente son algoritmos que tienen un orden una complicidad de orden exponencial ¿no? entonces esto ocurre que por ejemplo el problema de la satisfacibilidad es un problema además que se considera NP completo es decir no solamente es un problema intratable de orden exponencial sino además que posiblemente no haya una solución que sea más óptima o sea que sea tratable y que nos permita tratar lo que se dice una solución de orden polinomial ¿no? entonces posiblemente pues es muy difícil de atacar y entonces hay que utilizar una serie de técnicas y como en todo lo que hemos visto anteriormente bueno pues son complicadas y hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta la siguiente lo siguiente que vamos a ver es la resolución y la forma normal conjuntiva esto empezamos aquí pues con una serie de técnicas que nos va a permitir tratar la lógica mediante los ordenadores mediante la computación entonces las afirmaciones se suelen poner se suelen reestructurar o escribir de una forma que se llama forma normal conjuntiva que nos va a permitir tratarla de manera más óptima y bueno con la resolución definitiva pues es eso que decía de ir haciendo deducciones ¿no? ir sacando deducciones a partir de los datos que tenemos las reglas etcétera tenemos unos hechos unas reglas y vamos sacando deducciones a partir de ellas ¿no? luego tenemos una técnica dos técnicas mejor dicho encadenamiento hacia adelante y hacia atrás el encadenamiento son una serie de técnicas pues para hacer eso para hacer deducciones existen dos dos formas de enfocar las deducciones de obtener deducciones y bueno pues vamos a ver vamos a ver las dos realmente el encadenamiento hace uso interno de los de los de los grafos de lo que yo decía en su día el encadenamiento es dentro de la lógica bueno pues para poder hacer esa técnica pues se suele modelizar el problema como un grafo y bueno hace uso de grafos o sea que los grafos el enfoque de grafos no solamente se usa pues como decíamos para planificación o para juegos y demás sino que tiene un uso extensivo dentro de la inteligencia artificial entonces bueno pues lo veremos y por último otra técnica backtracking creo que tampoco es traducional no sé no he encontrado un consenso una traducional en español de backtracking pero en definitiva bueno pues es otra técnica que se utiliza dentro de la lógica no solo progresional sino dentro de todas las lógicas y por último vamos a ver un conjunto de algoritmos que se llaman algoritmos de búsqueda local acordaros del vídeo sé que yo os explicaba de que había unos máximos unos mínimos que podían ser absolutos o locales y demás bueno pues en ese espacio de soluciones que se llama bueno pues se puede hacer una búsqueda una serie de búsquedas en el que búsqueda local se refiere que son búsquedas que son cercanas a la que tenemos y bueno pues hay una serie de algoritmos que hacen uso de búsqueda o sea que resuelven problemas de búsqueda local que hacen uso de la lógica proposicional de todas formas esto el mundo de la lógica tiene una nomenclatura propia bastante específica y ya iremos conociéndolo poco a poco y veremos como se aplica ¿de acuerdo? llegamos así a la lógica de primer orden mucha gente suele llamar a la lógica proposicional lógica de orden cero no tengo muy claro por qué se llama lógica de primer orden pero bueno en definitiva también se suele llamar lógica de predicados ¿de acuerdo? esto ya es una lógica un poquito más compleja ya no solamente tenemos afirmaciones completas sino que bueno esas afirmaciones las podemos ir dividiendo en términos y a cada término bueno pues se va se va tratando de forma independiente hace uso de bueno pues ya lo veremos más adelante hace uso de de cuantificadores y demás en fin es un poquito ya más compleja ¿de acuerdo? es decir amplia la sintaxis de las semánticas son sintaxis y semánticas más complejas y lo más significativo es que hace uso de cuantificadores ¿no? los cuantificadores simplemente para adelantar ese tipo de expresiones de para todo tal o para algunos tal o para ningún tal entonces ese para todos para ninguno para algunos y tal se suele utilizar una herramienta que se llama cuantificadores ¿no? a partir de ahí bueno vamos a ver una serie de reglas de diagnóstico y de reglas causales bueno aquí hay que ver con la lógica de primer orden ya a partir de como la lógica de primer orden es una lógica mucho más rica que permite hacer bueno pues modelizar el mundo de una forma mucho más compleja pues vamos a hacer ya ingeniería del conocimiento que en definitiva pues ya no solamente representar de una manera más o menos sencilla demasiado sencilla el mundo sino ya podemos empezar a hacer representaciones más complejas del mundo hacer modelos más complejos y eso se llama ingeniería del conocimiento ingeniería del conocimiento que se basa en la lógica ¿vale? a partir de ahí la diferencia lógica en este caso de primer orden que va a hacer uso de una herramienta una técnica muy importante que se llama unificación ¿de acuerdo? ya la veremos también cuando llegue un momento también hacemos el encadenamiento hacia adelante y hacia atrás son técnicas de un momento que se aplican a la lógica a cualquier tipo de lógica haremos al internamiento que decía hace uso de grazos y ya llegamos a una serie de lenguajes de programación ya sí que son lenguajes de programación que se basan en la que son lenguajes de programación lógicos más adelante en uno de los vídeos que voy a hacer más adelante voy a hacer un resumen de todos los lenguajes de programación que existen los diferentes tipos de lenguajes de programación porque es algo que parece mentira pero que la mayoría de informáticos no conocen no conocen bien o sea hay informáticos que sí que a lo mejor en la carrera y tal pero que muchos informáticos no conocen cuáles son los diferentes tipos de lenguaje que existen para que existe cada tipo de lenguaje entonces bueno como es algo importante por lo menos lo voy a hacer enfocado a la inteligencia artificial dependiendo del tipo de problema que estamos resolviendo dependiendo del enfoque que estemos tomando se puede utilizar un lenguaje u otro entonces bueno para que lo tengáis claro que no solamente existe por así decir un tipo de lenguaje que realmente conocemos todos los lenguajes alternativos los lenguajes de orientados a objetos sino que existen más lenguajes hay una serie de lenguajes que a lo mejor habéis oído hablar de ellos que son los lenguajes basados en lógica como son prologs y clips ¿vale? entonces bueno que sepáis que no vamos a explicar cómo son los lenguajes al completo pero bueno que sepáis más o menos cuáles son los lenguajes que existen y cuáles son las bases de esos lenguajes para que podamos hacer bueno pues si queréis con el que tenga inquietud bueno pues puede hacer programación de este tipo ese tipo de programación lo adelanto es lo que haces es estableces unos hechos estableces unas reglas y bueno dependiendo de las reglas que definas y los hechos que definas pues internamente el lenguaje hace claramente o cedrante o cedrante para obtener una serie de resultados ¿vale? a partir de ahí bueno vamos a ver una parte de lo que es la resolución cuando se hacen deducciones dentro de lógica de primer orden pues en las resoluciones si utilizamos una herramienta se llaman funciones scolem entonces bueno pues que veáis cómo se hace y demás de todas formas la lógica pasa una cosa cuando tú yo de todas formas os enseñaré yo por lo menos tengo un libro con el que aprendí bastante lógica fue el libro que mejor me me sirvió para aprender lógica pasa una cosa que hay dos tipos de enfoque en la lógica está el enfoque en el momento dado como digo yo manual es decir está el enfoque en el cual bueno pues tú una persona modeliza un problema y lo hace bueno pues en papel y lápiz como digo yo y bueno pues lo hace y entonces existe una serie de técnicas de resolución unas técnicas pues para obtener bueno para hacer resolución de problemas de lógica pero que son orientados a hacerlos a mano hacerlos como digo yo con papel y lápiz ¿vale? hay otra serie de técnicas que están más orientadas a hacerlo con ordenador entonces hay dos grandes grupos de técnicas de resolución y tanto la lógica proposicional como la de primer orden pero sobre todo en la de primer orden entonces ¿qué pasa? que bueno por curiosidad a un momento a lo mejor pues lo diré así por encima como cuáles son las técnicas que en un momento se pueden hacer de forma manual pero lo suyo por eso todo muchas veces a lo mejor pues te sirve para comprobar ciertos problemas ciertas soluciones y demás y son mejores para hacerlas a mano pero claro lo que hay que tener en cuenta es que nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar los enfoques informatizables o sea los enfoques que están orientados a meterlo dentro de un programa y que en un momento dado pues se obtenga las soluciones ¿de acuerdo? entonces bueno ya lo haremos y por último por último pues vamos a ver ya así los agentes racionales agentes lógicos ¿vale? que en un momento dado pues son agentes que en vez de utilizar algoritmos como hemos visto hasta ahora ¿no? que utilizan grafos o utilizan rayos y anas utilizan ese tipo de cosas bueno pues vamos a ver agentes que en definitiva lo que utilizan son la lógica la lógica pues para para hacer razonamiento o para hacer aprendizaje y demás así que tengo que avisar que la lógica la lógica proposicional del primer orden no admite incertidumbre o sea ninguna de las dos lógicas admite incertidumbre las dos lógicas la lógica proposicional es verdadero o falso la lógica del primer orden en principio pasará un poco lo mismo es decir las cosas son verdaderas o falsas y además tiene una serie de limitaciones ¿vale? pues no existen lógicas de orden superior y se llaman de orden superior simplemente porque lo que hacen es ampliar a su vez la lógica del primer orden ¿de acuerdo? entonces tiene un problema es que cuanto más potente por así decirlo más más versátil más complejo puede ser la lógica al mismo tiempo pues es más difícil de tratar con ella es más difícil de obtener hacer razonamiento deducción y demás simplemente por un hecho de que es complejo es complejo computacionalmente ¿vale? es decir son problemas de orden exponencial entonces cuanto más potencia tiene un lenguaje pues más difícil es en un momento dado tratar con ello tratar a nivel de ordenador a nivel de algoritmo entonces bueno ya lo iremos viendo y vamos a ver también que en definitiva en la lógica del primer orden pues bueno pues muchas veces muchos lenguajes o incluso muchos algoritmos pues no hacen uso de la lógica del primer orden al completo sino a lo mejor de un subconjunto de ella ¿no? y eso también hay que tenerlo en cuenta simplemente lo que intentan es pues eso como muchas veces los problemas son intratables pues lo que intentan es hacer un subconjunto que permita tratar mejor los problemas pero eso claro está limitando el tipo de problema que puede solucionar bueno pasamos a la siguiente bueno pues esto es una lista de las otras lógicas de las que hablaba o lógicas que se suelen llamar de orden superior y en definitiva bueno son lógicas que existen hay gente que trabaja en ello que investiga en ello pero no tienen un uso tan extensivo dentro de la de la inteligencia artificial simplemente por un tema por lo que pasó por ejemplo en su día pues con la probabilidad es decir era tan difícil de tratar con ella requería tantos recursos no había técnicas que en un momento dado nos permitieran pues eso es decir resolver los problemas en un tiempo aceptable que bueno pues se usan se siguen usando pero en la inteligencia artificial no tienen un no tienen un un uso tan tan extendido ¿no? salvo bueno en el caso de la lógica difusa que durante muchos años y todavía incluso se ha ido utilizando para para problemas de para tratar de la incertidumbre es decir la primera lógica que realmente trató la incertidumbre de una manera bueno bastante efectiva pues fue la lógica difusa luego lo que pasa que bueno se ha visto que tiene ciertos problemas no hay con la lógica difusa luego pasa que tenemos que decir lógicas difusas porque no hay consenso hay diferentes tipos de lógicas igual que la lógica posicional la primera orden está todo muy establecido es muy formal y hay unas las cosas son como son aquí bueno pues hay mucho mucho discurso cada autor suele defender un un tipo de técnica un tipo de de forma de tratar dentro de la lógica la incertidumbre y entonces bueno pues se ha visto que tiene ciertas limitaciones se ha visto que bueno en muchos casos la probabilidad suele ganarle el terreno entonces bueno existen lógicas de orden superior entre ellas pues bueno pues está la lógica modal la lógica temporal que cuando tenemos la lógica temporal realmente es un tipo de lógica modal ¿vale? pero bueno es cuando entra en juego el tiempo lo que hemos dicho muchas veces el mundo no es estático el mundo no se mueve el dinámico y bueno pues cuando tenemos que tener en cuenta el paso del tiempo pues es una ampliación de la lógica de primer orden en la cual se tiene en cuenta también el tiempo luego hay dos tipos hay dos limitaciones en un momento dado que tiene la lógica de primer orden que lo intentan solucionar otros dos tipos de lógica la lógica no monotónica y la lógica por defecto no voy a entrar mucho en ello ahora en su momento la explicaré pero en definitiva son dos problemas que tiene la lógica de primer orden que intenta tanto una como otra pues darle la solución para ciertos problemas se le puede la solución para otros no ¿vale? y por último la lógica difusa como he dicho lo que intenta es tratar con la incertidumbre para eso pues define los conjuntos no con un borde concreto o sea las cosas no están dentro o fuera en definitiva un verdadero o falso sino que existe una serie de valores ¿no? hay un tipo de lógica que estaría entre la lógica de la lógica difusa que se llaman lógicas multivaluadas en definitiva que no las cosas no son verdaderos y falsos sino que hay más valores que puede haber más valores pero cuando esos valores ya adquieren o sea son infinitos por así decirlo o sea puede haber infinitos valores entre 0 y 1 por ejemplo o sea si 0 es falso y 1 es verdadero pues entre 0 y 1 puede haber infinitos valores pues ya se habla de lógicas difusas ¿vale? que en definitiva es una ampliación de las lógicas multivaluadas entonces hace uso de conjuntos difusos que se llaman y a partir de ahí pues hace una lo que se llama inferencia difusa en definitiva lo que es deducción pero de forma difusa deducción, intucción y demás de forma difusa ya las cosas no son muchas veces no te dice si una cosa es totalmente cierto totalmente falsa sino que te da es un indicio de cuánto de cierto o de falso son ¿no? y existe bueno pues una ampliación del lenguaje de pronación clips que se llama Fast Clips que es definitiva pues un o sea el clips es para lógica primer orden y Fast Clips es para lógica difusa yo lo he usado he hecho algunas cosas con ella y demás bueno pues tiene funciona bastante bien y bueno pues simplemente lo que pasa ¿cómo trata la incertidumbre? bueno pues en un momento dado para que nos hagamos esto al principio es complicado pero hay que hay que tenerlo claro ¿vale? la gran diferencia entre la probabilidad y la lógica difusa aunque a veces al principio se pueden confundir una con otra la gente suele yo por lo menos también me pasó pero a mucha gente le suele pasar que confundimos una con otra es que la probabilidad por ejemplo vamos a poner el caso ¿no? vamos a poner el caso que lo que estamos evaluando es si una persona es flaca o si en un momento dado es gorda ¿no? entonces en un momento dado la probabilidad lo que te va a decir es que cogiendo una persona al azar de un grupo de personas ¿qué probabilidades hay de que sea flaca o de que sea gorda? ¿vale? por ejemplo te dice hay un 30% de probabilidad de que sea delgada y un 70% de que sea gorda por ejemplo entonces la probabilidad en definitiva no te está diciendo cómo es esa persona lo que te está diciendo es qué probabilidades hay de que sea de una forma o de otra en cambio la lógica difusa lo que te va a decir es cómo es de gorda o delgada es decir si por ejemplo ser delgado es 0 y ser gordo es 1 es decir la persona más delgada y la persona más gorda ¿vale? pues te va a dar un valor intermedio te va a decir pues esta persona es un 0,3 o un 0,5 eso significa pues si es un 0,5 quiere decir que está justo entre la mitad de estar delgado y de estar gorda ¿vale? pero te está hablando de la persona esa en concreto no te está hablando de en un momento dado de bueno qué probabilidad hay de que sea gordo o delgado ¿no? ambas ambos conceptos pueden llegar en un momento dado a confundirse ya digo aunque parece mentira pero pueden llegar a confundirse pero bueno que en definitiva como digo cada una utiliza una serie de técnicas y la probabilidad parece ser que una respuesta en marcha pues en definitiva es muy bonito verlo o sea en teoría todo es muy bonito pero hay que ponerlo en práctica y en práctica parece que la probabilidad funciona bastante mejor que la lógica difusa aún así la lógica difusa se sigue usando y mucho en interior de control ¿vale? en interior de control se utiliza para ciertos mecanismos para ciertos aparatos se utiliza y de hecho bueno pues yo en su día pues lo estuve viendo y por ejemplo pues ahí aparatos acondicionados y cosas así que utilizan la lógica difusa pues para para regular las temperaturas y demás también he visto por ejemplo aplicaciones de pedido invertido que en definitiva es por ejemplo que se utiliza esa técnica se utiliza pues por ejemplo para andar o para hacer movimientos robots bípedos es decir cualquier máquina que en vez de tener cuatro patas tiene solo dos patas o sea los humanos mismos ¿no? que tenemos dos piernas pues en un momento para mantenernos en equilibrio pues utilizan por ejemplo técnicas de lógica difusa también funcionan pero para ese tipo de cosas sí pero luego para otras cosas es complicado es complicado entonces funciona mejor la probabilidad bueno bien una vez que hemos visto las diferentes lógicas que existen las lógicas en definitiva son la forma de representar el conocimiento es decir la forma que tenemos para modelizar el mundo la información y de esa forma bueno pues luego tratarla según como como definamos el problema vamos a poder tratarlo de una forma o de otra entonces en este apartado lo que se intenta es utilizar la lógica proposicional y la de primer orden ambas dos pues para resolver una serie de problemas y para eso bueno pues igual que por ejemplo en programación tenemos estructuras de datos ¿no? según el problema pues decidimos una serie de estructuras de datos y luego ya pues utilizamos el algoritmo con esa estructura de datos para solucionar el problema pues aquí pasa un poco lo mismo la lógica de primer orden y la lógica de proposicional son en definitiva las estructuras de datos que vamos a utilizar pues para para solucionar los problemas entonces aquí vamos a ver diferentes técnicas para representar es decir vale la lógica de primer orden te permite es como si quien dice el alfabeto o el diccionario ¿no? de palabras que te permite en un momento dado usar el lenguaje pero aquí lo que vamos a hacer es como tenemos que usar esas palabras pues para realmente representar el conocimiento entonces vamos a empezar por una parte que se llama ingeniería del conocimiento que hace uso de la lógica de primer orden pues para definir una cosa que se llaman ontologías ¿vale? luego vamos a continuación con las taxonomías ¿vale? que en definitiva lo que hace es coger y clasificar las palabras y los entes por así decirlo en categorías y objetos ¿vale? y bueno no quiero entrar mucho en ello por lo mismo de siempre porque bueno ya lo veremos en concreto tanto ontologías como taxonomías son conceptos un poquito abstractos y un poquito complicados entonces ya en su día lo explicaré con más detenimiento luego vamos a ver un tipo de representación de desconocimiento que se llaman marcos quizá a lo mejor por marcos no suene por marcos no suene pero si digo pronunciación orientada a objetos ya sí que os sonará mucho más ¿vale? los marcos aunque ya os digo que hay autores que difieren ¿vale? porque esto es muy difícil porque ya sabemos que unas cosas influyen a otras y en fin los marcos son los precursores de la programación orientada a objetos en internet artificial se definieron los marcos y a partir de ahí se definió la programación orientada a objetos entonces dentro de los marcos vamos a definir lo que son acciones situaciones y eventos ¿vale? eso nos va a permitir hacer un tipo de bueno pues de razonamiento con lógica de primer orden para poder solucionar ciertos ciertos problemas ¿vale? vamos a continuar con los eventos y con los objetos mentales ¿qué significa? bueno eventos todos sabemos lo que son los eventos y en un momento dado ocurre algo ¿no? de hecho incluye en programación se utilizan también y en programación de objetos y los eventos objetos mentales es simplemente diferenciar entre lo que es un objeto físico es decir un coche un perro un niño de cosas que en un momento dado bueno pues son cosas más complejas que en definitiva están en nuestra mente son las fracciones que están en nuestra mente y que no son algo físico sino que son algo mental ¿no? entonces bueno pues lo más significativo son las creencias ¿vale? cuando tú crees algo cuando en un momento dado yo creo esto yo creo lo otro entonces eso es importante porque según las creencias que tenga un ente pues va a actuar de una forma o de otra ¿no? entonces bueno pues ahí veremos las creencias a partir de ahí vamos a ver reglas las reglas fueron de la bueno son la base de los sistemas expertos fueron un tipo de programación de programación perdón de inteligencia artificial muy muy utilizado a principios de los 80 a principios de los años 80 hasta tal punto de bueno que se creó toda una especulación se creía que ya se iba a poder como quien dice resolver todos los problemas de inteligencia artificial a la base de sistemas expertos si es cierto que muchos de ellos funcionaron muy bien de hecho en medicina hubo hay unos avances bastante importantes con missing y demás y entonces bueno pues son sistemas basados en reglas y bueno las veremos simplemente bueno algunas de estas cosas tengo que avisar que algunas han quedado un poquito en desuso no quiere decir que para los problemas que resolvían no se pueden usar pero que han quedado un poco en desuso y entonces bueno pues las tenemos que ver porque también es verdad que hay que conocer hay que conocer lo que hubo y bueno a pesar de que a lo mejor ya no se usen tanto pero o no tienen la potencia en un momento dado para resolver ciertos problemas pero que bueno que existen y conocerlas ¿vale? vamos a ver también las redes semánticas lo mismo las redes semánticas también tienen mucho a ver con sistemas expertos y la lógica descriptiva ¿vale? lo mismo son diferentes tipos de técnicas que se usan con lógica pues para resolver ciertos problemas ¿vale? luego vamos a ver el razonamiento por defecto y no monotónico eso tiene que ver antes hemos dicho que había un tipo de lógicas que eran las lógicas no monotónicas y las lógicas por defecto que venían a resolver una serie de problemas que tenían la lógica de primer orden bueno pues cuando hacemos razonamiento eso esas pegas por así decirlo pues claro las vamos a las vamos a seguir teniendo porque la lógica de primer orden tiene esas pegas entonces para en el mundo real tenemos una serie de problemas y para solucionarlos pues se utiliza una serie de razonamientos se utiliza una ampliación una serie de razonamientos lógicos que se llaman lógicos de razonamiento por defecto y no monotónico ¿vale? y a partir de ahí bueno pues ya hemos dicho que la la lógica de primer orden no es una lógica que trate la incertidumbre todo lo contrario ¿no? entonces bueno vamos a hablar un poco sobre la incertidumbre y cómo se trató al principio porque como he dicho hoy en día ya se suele utilizar la probabilidad pero al principio se utilizan otra serie de técnicas ¿no? entre ellos he hablado de factores de certeza por ejemplo que se utilizan también otro tipo de software las vamos a ver simplemente a modo informativo para que lo sepamos tuvieron su importancia en su día entonces bueno pues lo vamos a ver tiene sus limitaciones tiene sus limitaciones pero bueno todavía por ejemplo pues FusiLogic o sea FusiClips que diga pues utiliza algo parecido a factores de certeza y pues tenemos que tenemos que saber qué son y cómo funcionan y demás simplemente bueno pues aquí sistemas expertos lo que he dicho muchas de estas muchas de estas herramientas técnicas y demás se usaron para un tipo de integridad de eficiencia que se llaman sistemas expertos todavía se siguen haciendo sistemas expertos y algunos de ellos funcionan muy bien pero ya son sistemas expertos que hacen uso ya son mixtos ya no solamente no son tan puros por así decirlo sino que hacen mezclar la lógica con otra serie de cosas como la probabilidad y demás pues para acertar mejor ¿sabes? de lo que dije al principio que cada vez más la tecnología artificial la hace uso de técnicas que mezclan diferentes enfoques diferentes técnicas y demás para poder solucionar los problemas porque se ha visto que las técnicas puras no tienen ciertas limitaciones son muy limitadas de hecho y por último vamos a ver el modelo probabilista racional que en definitiva es coger la lógica coger la probabilidad mezclarlas y ver cómo se pueden mezclar en definitiva lo que he dicho si serás expertos para que funcione mejor pues se ha tenido que utilizar antes de introducirse la probabilidad ya no factores de certeza o lógica difusa sino probabilidad y vamos a ver cómo se mezclan y cómo se combinan ¿de acuerdo? bueno pues vamos a la siguiente bien aparte del razonamiento deductivo inductivo y demás y adductivo de la lógica se puede hacer planificación se puede hacer toma de decisiones se puede hacer aprendizaje entonces bueno vamos a empezar por la planificación ¿de acuerdo? la planificación dentro de de la planificación hemos visto que hay se utilizan enfoques de tipo búsquedas en grafos y hay otra forma de orientarlo que es mediante la lógica ¿no? los algoritmos de planificación hay varios estos no son los únicos que hay hay bastantes más pero los más conocidos los más usados son strips y ADL ¿de acuerdo? veremos que es cada uno de ellos por lo menos tener una idea de cómo funcionan para realizar planificaciones lo mismo lo que hace es coger la lógica de primer orden en base en base a la lógica de primer orden o un subconjunto de ella mejor dicho y en base a ella pues hace planificación ¿vale? como siempre como los problemas de lógica de primer orden pues son muy tratables pues tiene que tiene una serie de técnicas pues para poder tratar los problemas luego vamos a ver lo que son los espacios de estado ¿vale? tiene que ver dentro de la planificación es un concepto dentro de la planificación lo veremos en su momento vamos a ver lo que es planificación de orden parcial también tenéis que tener en cuenta que muchas veces cuando se hacen planes pues no se puede hacer los planes al detalle 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 o sea no se podría mejorar el detalle de cada cosita sino que a lo mejor muchas veces tenemos que hacer planes generales y luego que esos planes vamos refinándolos y vamos refinándolos ¿no? entonces es una forma de atacar los problemas lo hacemos los humanos y tenemos que o sea lo que hacemos es llevarlo hacia los hacia los hacia los hacia el es decir es decir primero hacemos un plan general luego de cada estado por así decirlo de ese plan general de cada situación de ese plan general pues lo que vamos a hacer es desglosándolo bueno para hacer esto pues vamos a hacer esto y esto y esto y así podemos definir diferentes órdenes de mayor o menor detalle y entonces bueno pues eso se llama planificación de orden parcial luego bueno vamos a ver grafos de planificación es decir aquí ya lo que estamos haciendo un poco es mezclando como veis muchas veces para poder en la inteligencia artificial se van mezclando cosas ¿no? aquí lo que estamos mezclando son grafos y lógica para obtener planificación con planificación con ambas es decir una mezcla de ambas un enfoque mixto de ambos enfoques de los grafos y de la lógica grafos de planificación graph plan es un tipo de inteligencia artificial que hace uso de ese enfoque luego vamos a ver planificación lógica proposicional esto es en vez de utilizar la lógica de primer orden bueno vamos a utilizar la lógica proposicional que es más sencillita ¿vale? más limitada pero más sencillita pero también se pueden hacer muchas cosas con ella ¿no? y entonces ahí vamos a ver un tipo de inteligencia artificial se llama SAP PLAN ¿vale? tipo de algoritmos de técnicas y herramientas y demás para hacer planificación pero como muchas veces la planificación con la lógica de primer orden es complicado porque conlleva muchos recursos tarda mucho y demás bueno pues vamos a simplificar en vez de un subconjunto la lógica de primer orden no, no directamente nos vamos a la lógica proposicional dentro de sus limitaciones se pueden hacer cosas ¿vale? luego vamos a ver redes jerárquicas de tareas también bueno pues un poco lo mismo son técnicas que en un momento dado se utilizan dentro de la planificación de lógica ¿vale? luego ya la planificación condicional lo mismo en un momento dado pues bueno para poder hacer ciertos planes pues esos planes van a estar condicionados a que en un momento dado se hayan resuelto otros y bueno pues hay cierta incertidumbre pues bueno pues si si resulta que hemos terminado de hacer este pues ahora podemos empezar con esto y demás ¿no? es decir hay como una especie de orden en ciertas tareas y hasta que no se termina una no se puede empezar otra y demás planificación condicional y por ahora también vigilancia de la ejecución perdón y replanificación ¿qué significa esto? que muchas veces nosotros nos hacemos un plan pero a medida cuando llevamos más o menos la mitad resulta que surge algo y ahora tenemos que cambiar los planes ¿no? nos pasa a todos a la diaria entonces ¿qué pasa? bueno pues tenemos que ir no solamente pensar en un plan y ponerlo en marcha sino según lo ponemos en marcha tenemos que ir comparando los resultados y ir comparando el mundo con el plan y si en un momento algo cambia pues tenemos que por así decirlo parar volver a pensar replanificar para obtener un nuevo plan ¿no? en los problemas del mundo real el día a día y por último planificación continua y multigente planificación continua ya es un paso más adelante en el cual bueno pues en definitiva es en el día a día en el mundo real bueno pues las cosas no son en plan de vamos un paso por otro paso lo que vamos haciendo es que todo tiene que hacerse de forma continua o sea el mundo no son estados independientes sino que en un momento dado pues lo que tenemos es pues a ver cómo lo explico para que se entienda bien que en definitiva nosotros por ejemplo cuando nosotros nos movemos el mundo no está por así decirlo hecho en cuadrículas en el cual nos pasamos de una cuadrícula a otra sino que nosotros nos movemos nos movemos libremente entonces esto pasa pasa un poco lo mismo es decir vamos a tratar con datos que muchas veces no son simplemente a lo mejor de esto existen tres valores no a lo mejor existen infinitos valores ¿no? entonces ¿qué pasa? claro eso se llama planificación continua cuando tú en un momento dado imaginemos que tú dices en un momento dado bueno pues esto lo puedo hacer en un minuto tres minutos cinco minutos pero no a lo mejor tardas 3,45 o tardas 7,8,56 entonces muchas veces tenemos que tratar con datos que son continuos no son discretos por así decirlo esas palabras que no me salían que son datos que son continuos en vez de discretos son números reales y entonces bueno pues tenemos que tenerlo en cuenta es más complicado pero no está mucho más complicado y los multiagentes bueno pues es lo que a veces hemos dicho que los agentes hablé en el primer creo que fue en los primeros vídeos hablé de que muchas veces a lo mejor no tenemos un agente sino tenemos varios agentes que tienen en un momento dado que colaborar entre ellos para lograr un objetivo bueno pues habrá que tenerlo en cuenta también ahora hacer planes que muchas veces los planes no solo llevan a cabo un agente sino a lo mejor lo llevan a cabo entre varios agentes a veces cientos o miles de agentes y eso bueno pues esas estrategias de colaboración entre unos y otros pues para llevar a cabo las tareas ¿de acuerdo? bueno pues aquí aparece de nuevo como dije ciertas palabras como deductivo inductivo y demás suele utilizar mucho internet artificial y aquí aparece el aprendizaje pero un tipo de aprendizaje se llama inductivo dentro de la del mundo de la lógica claro existe como dije pues existían tres tipos o tres tipos de razonamiento que son muy muy típicos son de deducción inducción y adducción ¿vale? bueno pues dentro del aprendizaje bueno el aprendizaje deductivo como quien dice es relativamente sencillo porque lo que vas haciendo es razonar ¿no? es decir tú tienes unos hechos tienes unas reglas y vas sacando nuevos hechos pues en definitiva vas razonando y eso te va te va aportando un nuevo conocimiento con lo que en definitiva es aprendizaje pero ¿qué pasa cuando en un momento dado nosotros lo único que tenemos son estados del mundo tenemos el estado antes el estado después y ahora lo que tenemos es inferir por así decirlo inducir lo que las reglas que hay en el mundo ¿no? de cómo funciona el mundo entonces ahí es entrar a jugar lo que es el aprendizaje inductivo ¿vale? obtener las reglas como quien dice del mundo de cómo funciona ¿no? entonces vamos a bueno simplemente un repaso de los tipos de razonamiento y aprendizaje simplemente bueno si ha pasado el tiempo y demás pues para que lo tengamos claro que bueno si lo tenemos claro pues es un repaso rápido y luego vamos a hacer una serie de técnicas algoritmos técnicas pues para hacer aprendizaje vamos a empezar por los árboles de decisión el algoritmo más famoso es el ID3 en este aspecto y luego vamos a hacer árboles de regresión uno y otro son muy realmente similares depende del tipo de problemas que atacan ¿vale? pero en definitiva es bueno pues para hacer ciertas decisiones para tomar ciertas decisiones bueno pues tenemos que tenemos que pues hacer un razonamiento y en definitiva pues vamos en base a esos razonamientos vamos aprendiendo y y bueno pues hacemos un árbol de decisiones un árbol de decisiones para que nos hagamos el ID3 bueno lo solemos hacer ¿no? todo el mundo por ejemplo tú vas a un restaurante y dices bueno pues según este restaurante pues si está muy lleno un poco lleno si está a la mitad según el hambre que tenga según si está lloviendo o no está lloviendo pues según ese tipo de variables pues a lo mejor decido esperar no esperar o irme a otro sitio entonces ese tipo de decisiones se pueden atacar con árboles de decisión los árboles de regresión bueno pues es un poco parecido a la regresión para que nos hagamos una idea que no creo que lo he nombrado ya varias veces y a lo mejor no sabéis lo que es la regresión en definitiva es cuando tú tienes un conjunto de datos que sabes que se ajustan a una función ¿vale? estoy diciendo muy general pero bueno es decir tú tienes una serie de datos que en un momento dado pues por ejemplo imagínate que es un movimiento un movimiento de algún objeto y tú sabes que tú vas obteniendo como que decís instantáneas de dónde está ese objeto y tú vas viendo pum 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 y ahora tú lo que quieres es sacar la función que por así decirlo que se ajusta a ese movimiento por ejemplo entonces eso nos hace mi alta regresión en definitiva es a partir de los datos obtener una función lo que hablábamos antes inductivo ¿vale? es decir a partir de los datos los estados obtener una función que en definitiva es la regla por la que funciona el mundo ¿no? entonces eso existen unos árboles relativamente sencillos que se hablan árboles de regresión y el algoritmo más famoso es el M5 ¿vale? aunque existen variaciones y demás luego vamos a hablar luego vamos a hablar de los conjuntos de hipótesis ¿vale? es una técnica que se llama boosting bueno pues tampoco voy a entrar mucho en ella pero bueno es un tipo de técnica que se utiliza dentro del aprendizaje pues para para atacar ciertos problemas ¿vale? luego vamos a ver la lista de decisión lo mismo temas de decisión como veis bueno pues en definitiva son para atacar ciertos problemas en la lista de decisión existen dos tipos KDL y KDT lo mismo no voy a entrar mucho en ella simplemente para que lo sepáis y mejor hipótesis actual tres cuartos da lo mismo y por último vamos a utilizar varias algunas técnicas más que tienen que ver son muy muy o sea ya son simbólicas por así decirlo ya no hacen uso de números por ejemplo tanto la decisión como la regresión pueden hacer uso de números son técnicas mixtas por así decirlo pero en cambio estas de aquí ya son puras simbólicas ¿vale? espacios de versiones algoritmo a Q y bueno la programación lógica inductiva con FOIL y bueno la FOIL se basa en el PROLOG o sea realmente es un escoger el PROLOG lo ampliamos por así decirlo para hacer aprendizaje ¿vale? y bueno luego explicaciones e información relevante lo mismo es decir una diferencia con en cuanto a la lógica con respecto de otras técnicas por ejemplo con escenistas como Ardenio Ronales o otro tipo de técnicas es que no solamente nos dan una solución sino que además nos permiten nos permiten obtener una explicación de por qué hemos llegado a esta solución eso es importante ¿vale? porque claro muchas veces no nos sirve solamente que nos diga oye yo quiero llegar o sea yo quiero obtener esta solución a este problema y te dice vale pues la solución es 42 es muy bien pero ¿y por qué es eso? bueno la solución es 42 no me preguntes por qué por ejemplo con las redes neuronales pasa mucho tú en un momento dado las redes neuronales van cambiando sus pesos y bueno tú le das una entrada y él te da una salida y tú ves que aquello funciona pero bueno ¿y por qué? no lo sabes no te puede dar una explicación de por qué en cambio en lógica sí cuando utilizamos la lógica en un momento dado te dice bueno pues yo he llegado a la conclusión de que por ejemplo si tú tienes estos síntomas este síntoma este síntoma este síntoma pues tú lo que tienes es gripe bueno pues ¿y por qué gripe? pues mira porque esto por lo otro porque tal porque cual entonces lo puede explicar o sea incluso el sistema experto por ejemplo puede explicar de por qué ha llegado a esa conclusión entonces es importante saber que dentro de la lógica el aprendizaje no solamente es capaz de realizar el aprendizaje sino además de hacer explicaciones de por qué ha llegado a esas conclusiones y mostrarle la información relevante ¿no? decir bueno pues en definitiva veremos las diferentes técnicas y nada bueno en principio ya no nos queda mucho más creo que nos queda ya lo que es el tratamiento del lenguaje y vamos para ello y vamos a verlo sí deciros que bueno como podéis comprobar parece como dentro de la lógica como que la lógica no es capaz de atacar por así decirlo la cantidad de problemas o de o sí de problemas en un momento dado que es capaz de abarcar por ejemplo otros enfoques pero bueno si bien es cierto que es lo que os he dicho antes es decir cada algoritmo o cada conjunto de algoritmos o la familia de algoritmos suelen atacar un tipo de problema sí es cierto que por ejemplo con 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 el enfoque de grafos o el enfoque probabilístico se ha logrado pues solucionar problemas del mundo real pues bastante complejos ¿no? y además quizás como se suele decir un poco más espectaculares ¿no? pero la lógica se suele utilizar también mucho y hay que tener en cuenta de que por ejemplo bueno pues el hecho de que en un momento dado tú puedas hacer un sistema que te permita hacer pues por ejemplo diagnóstico médico o predicciones del tiempo cosas así bueno pues tiene su tiene su valor ¿no? entonces vamos a ver que el tratamiento de en un momento dado de que hace la lógica de ciertos problemas bueno pues tiene sus limitaciones como todas las técnicas tiene sus limitaciones pero bueno tampoco podemos simplemente decir bueno yo lo digo porque hay parece que últimamente el enfoque lógico ha caído un poco más en desuso en en pues en detrimento de otros enfoques que en un momento dado parece que están tomando más fuerza pero no quiere decirse que no se que no se use y un ejemplo claro de ello es el tratamiento lógico del lenguaje es decir hemos visto que el lenguaje si lo tratamos desde un enfoque pues de grafos o probabilístico y demás pues tiene tiene muchos problemas tiene muchas limitaciones ¿por qué? porque realmente el lenguaje son datos estructurados son datos simbólicos que en un momento dado tienen una estructura que se hay una ontología una autopsonomía y demás y entonces bueno pues los lingüistas han hecho más o menos una pues se dedican al estudio de cómo se relacionan esos símbolos y bueno pues han definido una serie de gramáticas ¿no? hacen una serie de análisis sintápticos lésicos semánticos etcétera entonces bueno Chomsky ya hablé de creo que en el vídeo anterior Chomsky definió una jerarquía de las gramáticas dependiendo del tipo de gramática se podía en un momento dado atacar o trabajar sobre ellas de una forma o de otra la más sencilla eran las expresiones regulares son las gramáticas regulares luego están las independientes del contexto luego están las dependientes del contexto y algo bueno lógicas perdón gramáticas más complejas como son las del lenguaje natural bueno veremos un poco la jerarquía para tenerla clara simplemente lo que he dicho en el interés artificial como tratamos muchos contextos hay que saber de lingüística bueno pues eso es una parte de la lingüística que hay que tener muy clara ¿vale? entonces como he dicho bueno veremos la jerarquía de Chomsky a continuación que tiene que ver con las gramáticas a continuación vamos a ver lo que será el lésico sintáctico y semántico el léxico para que se nos da esa idea en definitiva lo que hace es dividir un texto en palabras básicamente divide un texto en sus unidades más básicas le llama tokens ¿vale? a cada elemento se le suele a cada palabra por así decirlo cada elemento único o individual se le llama tokens esos tokens se usan para pasárselo a a la análisis sintáctico la análisis sintáctico lo que va a hacer es coger esos tokens y generar un árbol fijaros también en el tema este de los enfoques mixtos genera un árbol un árbol sintáctico que en definitiva pues dice bueno pues esto resulta que esta expresión pues es un yo que sé es una suma ¿no? entonces resulta que tenemos un término tal y otro término cual y entonces se suman que eso se hace un árbol como digo para luego poder hacer un análisis sintáctico del lenguaje en definitiva lo que vamos a tener son verbos lo que vamos a tener son adjetivos preposiciones etcétera luego ya tenemos sintágenes nominales subtamas verbales y frases y entonces frases oraciones entonces se hace un análisis sintáctico del lenguaje ¿no? del tipo de lenguaje dependiendo del tipo de lenguaje ya sea más sencillo o más complejo pues tenemos unas herramientas ¿no? a partir de ahí claro lo que estamos haciendo es buscando la estructura que hay detrás del lenguaje a partir de ahí bueno análisis semántico semántico tiene que ver con la semántica tiene que ver con el significado ¿vale? el significado que tiene cada palabra ahí entramos en lo que en lo que es un momento dado en sí la comunicación del lenguaje es decir el lenguaje como tal las palabras no solamente tú dices palabras por decina sino que las dices con intención tienen un significado ¿no? entonces ahí entramos en lo que es el análisis semántico ¿vale? los tres problemas se pueden atacar desde un punto lógico y los tres tipos de análisis y es importante porque realmente al principio de hecho durante muchísimos años los lingüistas pensaron que solamente con un es decir solamente utilizando ese tipo de análisis se podía estructurar el lenguaje al completo hoy en día ya hay dudas hay dudas sobre este enfoque y de hecho por eso hoy en día pues ya bueno primero se ha empezado a utilizar enfoques probabilistas como hemos visto antes pero también se vio que tenía ciertas limitaciones entonces al final hay una mezcla de ambos al final se hace una mezcla de ambos lo que se hace es una mezcla de los análisis junto con una probabilidad por ejemplo muchas veces a lo mejor cuando se está mirando ciertas palabras o cuando se está haciendo un programa de sintáctico pues se utiliza la probabilidad de que salga esta palabra o esta otra cuando se hacen traducciones y demás pues también entonces se hace un enfoque mixto como digo bueno luego vamos a ver un tipo de gramática que es la gramática causal definida mismo una ampliación más del tema de la gramática y a partir de ahí vamos a ver la ambigüedad claro lo que hemos dicho los lenguajes naturales son ambiguos si nosotros tenemos un lenguaje por ejemplo los lenguajes de pronación de verdad no son ambiguos de hecho son lenguajes independientes del contexto dentro de la jerarquía de Shosky pero el lenguaje natural es un lenguaje ambiguo como hemos dicho antes entonces bueno pues hay que ver formas de tratar esa ambigüedad hay algunas técnicas que se pueden usar dentro del enfoque lógico como hemos dicho la lógica utiliza técnicas aunque bueno muy limitadas pero de tratamiento de la ambigüedad pero luego casi todo lo que se suele usar es en probabilidad y por último vamos a ver inducción gramatical que en definitiva bueno pues hemos dicho que existe el relacionamiento inductivo bueno pues dentro de lo que es el tratamiento del lenguaje pues tenemos que utilizar técnicas inductivas para hacer análisis gramatical entre el lenguaje en base a eso bueno pues se pueden como digo hay incluso para hacerles una idea hay universidades que han analizado lenguajes enteros ¿vale? pues para hacer árboles sintácticos ¿vale? entonces de esa forma en un momento dado puedes saber pues si esta expresión en esta expresión esta palabra es un verbo es un adjetivo lo que sea entonces bueno pues se ha avanzado muchísimo en ese aspecto conozco el caso del inglés es decir universidades inglesas que han hecho ese tipo de labor yo no sé si universidades españolas o iberoamericanas han hecho ese labor no lo sé pero vamos que en un momento dado cuando hacemos tratamiento del lenguaje pues vamos a tener que tratar con desde un enfoque lógico de análisis gramatical y demás como un enfoque probabilístico ¿vale? porque no nos queda otra parece que por ahí van los tiros ¿de acuerdo? y con esto pues terminamos esta serie de vídeos que tienen que ver con los diferentes enfoques tres grandes enfoques que existen dentro del mundo de la integración artificial entonces bueno siempre lo de siempre animaros a participar en cualquier colaboración bienvenidas en cualquier comentario los dejáis abajo como siempre y nada dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo pues le dais a me gusta recordad suscribiros al canal recordad mandárselo a vuestros amigos y a vuestros conocidos a todos los que en un momento no pueden estar interesados para que también se suscriban y bueno pues poco a poco a ver si podemos ir avanzando y creando esa comunidad que bueno yo entiendo que hay que hacerlo poquito a poco y que y que llevará tiempo no pasa nada pero que bueno es el objetivo que por lo menos tengo en mente con todo esto yo sigo diciendo lo mismo de siempre espero que todo esto sirva de utilidad que os esté sirviendo pues para poder aclarar ciertos conceptos o ciertas ideas dentro del mundo de la integración artificial por lo menos yo creo que he puesto toda esa intención en ello y nada pues nada ya sabéis nos vemos muy pronto espero publicar un nuevo vídeo dentro de muy poco así que nos vemos dentro de nada hasta pronto suscríbete Gracias.